Hola, ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Alvarado, invitándoles a que adoremos juntos al Señor este viernes 13 de abril en Salta, capital. Estamos contentos de llegar a Salta, ven con nosotros y dejemos que Dios haga algo extraordinario. Dios te bendiga. Juan Carlos Alvarado, por primera vez en Salta, te lo vas a perder. Salta, te lo vas a perder.